Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo algo que les va a gustar mucho. Voy a hacer una bola de energía, una Ciball, ahora mismo. Antes de comenzar con esto, quiero enseñarles la técnica, quiero revelarles la técnica, decirles la técnica correcta para hacer una bola de energía. Lo que ustedes tienen que hacer es, primero que nada, juntar sus manos tal como lo voy a hacer a continuación. Antes de eso vamos a exhalar aire por la nariz y después vamos a visualizar la bola de energía del color que queramos que sea. Y ya después de eso nos va a salir la bola de energía. La voy a hacer ahora mismo para que vean cómo se hace una bola de energía. Ahí también es importante gritar un poco para que salga la bola de energía. Coloco mis manos así. Y es importante decir que tal vez al principio no se vea. No sé si la logren ver, en unos minutos se va a empezar a ver. Si no se ve todavía es porque hacer una bola de energía es muy difícil. Pero si pueden verla, me dicen. Vamos a empezar a concentrarnos.